Televisión y Movimiento Para construir nuevas generaciones Estar basado en el respeto y en el conocimiento de lo que implica cuidar a un bebé Debe de ser increíble poder cuidar a un pequeñito y poderlo llenar de abrazos, caricias, mucho amor y muchos valores que puedes inculcarle a lo largo de su vida pero no hay nada mejor que vivir la experiencia que te va brindando conforme a tu edad Seguramente a tu edad tienes muchísimos planes de vida como no se ha terminado una carrera, emprender un negocio o viajar pero tener un bebé es una de las más grandes responsabilidades que deben ser muy bien planeadas teniendo total seguridad que quieres empezar a formar una familia Esto que tú ves que traigo aquí adentro es parte de una estupidez por no usar el cerebro me olvidé de las pastillas los condones me valían todo por la calentura de querer Lo mejor que hay en este mundo obviamente es traer nueva vida traer un bebé pero ¿sabes qué es mejor que eso? traerlo en las circunstancias y en el momento indicado así que quédate con nosotros para ver este tema sobre la prevención del embarazo porque estás en ¡Llégale! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¿Qué piensas acerca de este tema? Así es queremos escucharlos chicos ya lo saben el tema de hoy es muy fuerte ¿no? la predicción yo creo que ahorita ya se está tocando muchísimo el tema young мы tener que hablar mucho de esto sí pero siento que cada vez se habla más y caemos más en el error lo siento yo la verdad y la veron la tasa muy elevada a este problema ¿no? fíjate que hace rato que estábamos platicando de esto en lo que estudiamos un poquito ya entre menor edad ya se están embalazando más rápido oigan no disfruten su juventud yo siempre he dicho no está mal Ya que es algo planeado, pues está súper perfecto Es más, una felicidad, como lo mencioné ahorita Pero si no es planeado Y te llega de sorpresa Se puede convertir en algo nuevo Estamos de acuerdo que un bebé siempre va a ser una bendición Pero no todos estamos preparados Para una bendición tan grande Así es, y lo principal es la responsabilidad que implica esto Sí, aparte yo creo que también Pues tienes que aprovechar, no sé El hecho de que a lo mejor puedas estar estudiando Como bien lo decías en la entrada A lo mejor el poder terminar una carrera Poder conseguir todos tus sueños Y pues ya después, posteriormente, pues ya tener un bebé Al que puedas enseñarle todas las cosas que tú aprendiste Durante pues este crecimiento Principalmente en la edad adecuada Yo creo que hay una cierta edad en la cual ya te sientes como listo Estás preparado para este gran paso Y fíjense compañeros también Que ya debes de tener como que una solvencia Porque déjenme decirles que no es así De que por la luz solar No, no son de fotocelda Todos estos niñitos hermosos Crecen pero obviamente comen Y también tienen que ir a la escuela Si queremos un país mejor también Debemos de tener ya el capital adecuado Pues para poder darles una buena vida También es Ajá, y no chicos Pero también yo les quiero recordar Que si nos quieren decir Cómo les ha ido O cómo les ha ido a las compañeras de su escuela Nos pueden escribir un inbox A llegarle MBM en Facebook Sí, o contarnos sus experiencias también Tal vez por ahí una prima Una amiga que le pasó Porque muchas veces no sabemos No sabemos cómo o qué piensan Las chicas o los chicos que están pasando Por esta situación Yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, ya después dicen No, pues que estoy muy feliz con mi bebé Que sí voy a ser mamá Empiezan las críticas Las buenas recomendaciones Que siempre te van a decir ¿Sabes qué? Truncaste tu vida por completo Pero bueno También confianza, ¿no? Para los padres Porque Así es Los papás muchas veces Bueno, nosotros como chicos No sabemos cómo reaccionar Y decimos ¿Sabes qué? No le voy a decir a mi papá Y terminamos haciendo cosas Que solo empeoran la situación Sí, fíjate que sí Sí o no, mi querida Dianica A veces Digo, los amigos siempre están ahí Y van a estar siempre Para ayudarnos en muchas cosas Pero en este tipo de situaciones ¿Tú sí o no opinas Que es mejor acercarte como adulto? Sí, así que los papás Como que lo inculquen desde pequeños Que tengas este conocimiento Desde que eres muy pequeño Para saber a qué te enfrentarás Después en la vida Así es, chicos Pero bueno Vamos a ver un video ahorita De lo que estamos encontrando en la red Para, bueno Este video se llama Piensa antes de actuar Precisamente para pensar Antes de hacer esas cosas Chicos, vamos a verlo Vamos para allá Hija, ya me voy a la zumba Con cuidado Ah, cierto Adiós, Beto Hasta luego, señora Ahora estamos solos No, apúrate No tan rápido Ustedes son muy jóvenes aún Y les queda mucho que disfrutar Pero parece que se les olvida algo ¿O acaso prefiere encargar Con una responsabilidad Para la que no están listos? Existen varios métodos anticonceptivos Para ambos sexos Así que tengan Úsenlo Pero recuerden Actúen siempre con responsabilidad ¿Qué? Guau, fantástico Me la dio la idea Porque le hicieron como de una forma divertida Que fue lo interesante Por eso sí Imagínate el mega sustísimo Que me va a dar ahí No, no, cuidado Pero pues la idea está muy buena ¿No? Sí, yo creo que lo importante es la prevención Bien lo dijimos Hay que saber cuidarse Ya hay muchísima información acerca de este tema Hay muchas maneras de poder planificar tu vida De una manera correcta Y pues ya saben chavos Todo despacito Y a tu edad Principalmente ya que existen Muchísimos métodos anticonceptivos Además creo que tenemos Un gran buscador Para poder Como resolver todas nuestras dudas Sí, sinceramente Y además O sea ya Romper los tabús Como lo hemos mencionado A veces los tabús Son los que destruyen así Las cosas en la sociedad No nos incluyen Sí, pero antes de conocer Esa que los temas De... Perdón De los... Los métodos Todo tipo de métodos anticonceptivos ¿Saben qué? Yo me revolví Como uno da un corte mejor Y ya Vamos a descargar Mis ideas Por favor ¡Mujo!